La categoría máxima de más de 84 kilos, categoría masculina, se enfrenta Michel Borot, el francés de azul y Ferry Grieving, el neerlandés. Se han enfrentado ya varias veces, la quinta vez que se enfrentan, siempre ha ganado Borot, el francés. Vamos a ver si esta vez cambia Ferry Grieving el rumbo de la historia. La constante en esta categoría participó también el español Juan Pruñonosa, aunque perdió en primera ronda ante el Azerbaiyano Fagan Umudov. Primer asalto, llevan rápidos 2-1 el francés dominando al neerlandés. De todas maneras, Ferry Grieving, hay que recordar, el neerlandés que sí fue campeón del mundo en 2001. Borot, que le ha vencido siempre, como decimos, solo ha podido ser plata en unos campeonatos mundiales. Ahí se lanza bien Borot, aunque no ha podido conseguir puntuar. Bueno, pues ha concluido el primer asalto, el francés ha dominado bien. Y nos vamos a ir al segundo asalto. Un momento 2-1. Borot es un hombre muy rápido, muy potente. Ahí, muy bien, ha llegado con esa patada. Que no ha subido al marcador. Sí, la acción de Grieving. Bueno, pues ahí consigue con Fortuna. Es 3-2. Una patada parcialmente bloqueada por el neerlandés. Bueno, y consigue un cuarto punto que coincide casi con el final del asalto. 4-2. Pues vamos a ver lo que ocurre en estos tres, perdón, dos últimos minutos. Este tercer asalto, dominando el francés. 4-2. Ambos han conseguido un punto. 5-3. Se mantiene la ventaja de dos puntos para el francés. Y sigue manteniendo la ventaja. El francés de azul, 6-4. Muy bien, la ha esperado el neerlandés a la contra. Le ha colocado la patada, ha puntuado 5. Aunque el francés luego ha conseguido subir el 7-5. Ha sacado partido a su presión. Diligentemente se había puesto un punto el neerlandés. Bueno, y el tiempo se acaba. Consigue Borot la primera medalla de oro en un europeo. En la categoría máxima para el equipo francés, por cierto. Así lo celebran los compañeros. Señorita, por favor, déjame la puerta. Gracias. ¡Gracias! El campeón de Europa y el campeón de Europa